Música Estamos aquí frente a la Maternidad San Lorenzo de los Mina donde el personal está manifestando su inquietud y su desacuerdo con la privatización de dicho ser Aquí están todos los gremios de salud apoyando esta lucha Ustedes están viendo algo que está ocurriendo en la mañana de hoy de lo cual ya vamos a dar detalles más adelante pero hay una información que ha inquietado al personal médico y administrativo del hospital La Maternidad de los Mina, que es la maternidad de los pobres del Gran Santo Domingo y de la República Dominicana dicen que hay un proceso y se les ha notificado que va a ser privatizado que ya los empleados de la Maternidad de los Mina no van a depender del Servicio Nacional de Salud sino que va a ser desde la dirección del hospital Creo que es una información importante que las autoridades deben aclarar y que sobre todo nosotros vamos a hacer una mayor investigación precisamente para darle los detalles pero de momento es lo que ha ocurrido en la mañana de hoy y quisimos compartirlo con ustedes muy brevemente Así también paso rápidamente a una información importantísima y tiene que ver con las personas drogodependientes los adictos, las personas que consumen sustancias controladas en la República Dominicana que es una población bastante amplia y que en la mañana de hoy la Fundación Fénix viene a compartir con nosotros un evento que tienen precisamente que es una organización que trabaja con esa población y que entendemos que es de relevancia para la sociedad dominicana Buenos días Virginia y gracias por acompañarnos Buenos días Ogla y la verdad que agradecido con el espacio que Edith y tú nos brindan aquí Bueno, nuestra presencia es para informarle que tenemos nuestro cuarto simposio esto lo hacemos anualmente en la Fundación Fénix El tema va a ser de este año adicción, patología desde la perspectiva médica Vamos a estar junto con Salud Pública, va a ser un trabajo en conjunto y también con el Servicio Nacional de Salud Va a ser el próximo miércoles 8 de noviembre de 8 y 30 a 1 del día en la sala de fiesta del Hotel Lina Es completamente gratis Pueden reservar a nuestro teléfono o al WhatsApp 809-542-4759 Va a haber Ogla excelentes expositores Como ya anuncié que desde la perspectiva médica va a estar el psiquiatra, el doctor Johnson que es de los psiquiatras que trabaja más el tema de las adicciones Y la parte médica, precisamente lo que comentas porque nosotros vemos al drogodependiente y es una persona que de hecho socialmente es estigmatizada, discriminada no se entienden los componentes de una adicción Entonces, las personas que van a ir ahí ¿Qué herramientas entiendes que pueden tener? ¿Y por qué es importante que la población acuda? Mira, es importante y no solamente para los profesionales ni para los estudiantes para todo el que le interese el tema de las adicciones Ya psicológicamente sabemos que las adicciones son un trastorno y está el trastorno por consumo de sustancias y eso está en el manual, en el DSM-5 Es la parte emocional lo que afecta, el entorno familiar Eso es de la parte psicológica, la parte emocional pero también médicamente hay una realidad como, por ejemplo, cuánto afecta el cerebro, el neurodesarrollo Va a haber, por ejemplo, va a estar la doctora Patricia Acra que es pediatra, cómo afecta esos niños A los niños que nacen A los niños le afectan Por supuesto Está, por ejemplo, el doctor Guerrero que va a hablar, Samuel Guerrero, Ginecops, etcétera que va a hablar del consumo de alcohol o de sustancias de esas mujeres embarazadas Entonces, ahí va a entrar la doctora Patricia Acra ya cuando nace el niño, los efectos O sea, fíjate tú que médicamente afecta mucho la parte del corazón Va a estar con nosotros la doctora Eliani Mejía que es médico cardiólogo internista y ella va a hablar de esos efectos cardiovasculares O sea, hay una realidad que también físicamente, médicamente también está afectando, o sea, es todo Por favor, Virginia, repite los números donde la gente puede escribir para poder asistir a este simposio que es súper interesante que será el próximo 7 de noviembre Exacto, completamente gratis pero es bueno que reserven su asistencia porque esto va a estar bien, bien lleno Pueden llamar al 809-542-4759 A este número vía WhatsApp pueden inscribirse solamente en nombre y teléfono Si quieren más información pueden buscarlo en nuestras redes sociales como Fund Fénix Bueno, ahí está la información lo están viendo en sus pantallas en las redes sociales también de la Fundación Fénix Invitarles a los médicos a las personas interesadas en sentido general a que se den cita A ustedes agradecerles la sintonía de verdad la confianza y el espacio que nos dan cada día en sus casas y en sus hogares o también en sus corazones de poder llegarles desde este espacio que hacemos para cada uno de ustedes con mucho, con mucho cariño Será hasta una próxima entrega Mañana cuando sean las 11 de la mañana estamos aquí diciendo la cosa como es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!